Es hora de partir mar adentro y no voy a esperar Él vendrá para ir mar adentro y no voy a esperar Él ya está junto a mí y sus ojos derraman ternura Él espera a mí, sí, y yo no quiero hacerlo esperar Quiero sentir tu amor y volver a nacer Quiero decirte ven, mi valga es tuya Es tan inmenso el mal, pero yo voy con vos No temo navegar, si está mi Dios En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén La paz esté con ustedes Y con tu Espíritu Queridos hermanos, damos gracias a Dios en este segundo domingo de Adviento Como nos indican las velas de nuestra corona Pero donde celebramos el día de la Inmaculada Concepción de María Disponemos nuestro corazón para esta celebración eucarística Reconociendo que somos pecadores y pidiendo perdón al buen Dios Tú que nos has regalado a María, siempre Virgen y siempre Pura Señor, ten piedad Señor, ten piedad Tú que has preservado la Santísima Virgen de toda mancha de pecado original Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Tú que nos has dado a María, tu Madre, como Madre Nuestra Señor, ten piedad Señor, ten piedad Dios nuestro Padre, tenga piedad de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Glorificamos a Dios Gloria al Padre en el cielo Y en la tierra al hombre paz Por tu gloria te alabamos Te cantamos a ti, oh Señor Gloria, gloria, aleluya Aleluya al Dios del amor Gloria, gloria y aleluya Aleluya al Dios del amor Señor, gloria, gloria y aleluya Señor, hijo Jesucristo Señor, hijo Jesucristo Hijo único de Dios Gloria a Dios Gloria a ti, oh Señor, gloria y aleluya Gloria, gloria y aleluya Gloria, gloria y aleluya Aleluya al Dios del amor Gloria, gloria y aleluya Aleluya al Dios del amor Gloria al Espíritu Santo Que da vida a nuestro hablar Gracias, mil gracias te damos Porque tú nos enseñas a amar Gloria, gloria y aleluya Aleluya al Dios del amor Gloria, gloria y aleluya Aleluya al Dios del amor Oremos Dios nuestro, por la concepción inmaculada de la Virgen María Preservada de todo pecado Preparaste a tu Hijo una digna morada En atención a los méritos de la muerte redentora de Cristo Concédenos por su intercesión Que también nosotros lleguemos a ti Purificados de todas nuestras culpas Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Lectura del libro del Génesis Después que el hombre y la mujer comieron del árbol que Dios les había prohibido El Señor Dios llamó al hombre y le dijo ¿Dónde estás? Oí tus pasos por el jardín Respondió él Y tuve miedo porque estaba desnudo Por eso me escondí Él replicó ¿Y quién te dijo que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol que yo te prohibí? El hombre respondió La mujer que pusiste a mi lado me dio el fruto y yo comí de él El Señor Dios dijo a la mujer ¿Cómo hiciste semejante cosa? La mujer respondió La serpiente me sedujo y comí Y el Señor Dios dijo a la serpiente Por haber hecho esto Maldita sea entre todos los animales domésticos Entre todos los animales del campo Te arrastrarás sobre tu vientre Y comerás polvo todos los días de tu vida Pondré en amistad entre ti y la mujer Entre tu descendencia y la tuya Él te aplastará la cabeza Y tú le acecharás el talón El hombre dio a su mujer el nombre de Eva Por ser ella la madre de todos los vivientes Palabra de Dios Te alabamos Señor Canten al Señor un canto nuevo Porque él hizo maravillas Canten al Señor un canto nuevo Porque él hizo maravillas Canten al Señor un canto nuevo Porque él hizo maravillas Su mano derecha y su santo brazo Le obtuvieron la victoria Canten al Señor un canto nuevo Canten al Señor un canto nuevo Porque él hizo maravillas Canten al Señor un canto nuevo El Señor manifestó su victoria Reveló su justicia a los ojos de las naciones Se acordó de su amor y su fidelidad En favor del pueblo de Israel Canten al Señor un canto nuevo Porque él hizo maravillas Los confines de la tierra Los confines de la tierra han contemplado el triunfo de nuestro Dios Canten al Señor un canto nuevo Canten al Señor un canto nuevo Porque él hizo maravillas Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Filipos Hermanos, siempre y en todas mis oraciones pido con alegría por todos ustedes pensando en la colaboración que prestaron a la difusión del Evangelio desde el comienzo hasta ahora Estoy firmemente convencido de que aquel que comenzó en ustedes la buena obra la irá completando hasta el día de Cristo Jesús Y es justo que tenga estos sentimientos hacia todos ustedes porque los llevo en mi corazón ya que ustedes, sea cuando estoy prisionero, sea cuando trabajo en la defensa y en la confirmación del Evangelio participan de la gracia que he recibido Dios es testigo de que los quiero tiernamente a todos en el corazón de Cristo Jesús Y en mi oración pido que el amor de ustedes crezca cada vez más en el conocimiento y en la plena comprensión a fin de que puedan discernir lo que es mejor Así serán encontrados puros e irreprochables en el día de Cristo llenos del fruto de justicia que proviene de Jesucristo para la gloria y alabanza de Dios Palabra de Dios Te alabamos Señor El Señor esté con ustedes Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Gloria a ti Señor El ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret a una virgen que estaba comprometida con un hombre perteneciente a la familia de David llamado José El nombre de la virgen era María El ángel entró en su casa y la saludó diciendo Al oír estas palabras ella quedó desconcertada y se preguntaba qué podía significar este saludo Pero el ángel le dijo No temas María porque Dios te ha favorecido Concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo El Señor Dios le dará el trono de David su padre reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino y su reino no tendrá fin María dijo al ángel ¿Cómo puede ser eso si yo no tengo relación con ningún hombre? El ángel le respondió El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra Por eso el niño será santo y será llamado Hijo de Dios También tu parienta Isabel concibió un hijo a pesar de su vejez y la que era considerada estéril ya se encuentra en su sexto mes porque no hay nada imposible para Dios María dijo entonces Yo soy la servidora del Señor que se haga en mí según tu palabra y el ángel se alejó Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos amigos como decíamos al comienzo de esta celebración estamos en el segundo domingo de Adviento pero la Iglesia la Santa Sede ha permitido algunas naciones donde la fiesta de la Inmaculada Concepción de María está muy arraigada poderla celebrar aunque sea en el domingo de Adviento entonces hemos encendido la segunda vela pero celebramos la misa de la Inmaculada Concepción en algunos países la Inmaculada Concepción esta Advocación de María es la patrona de esa nación por ejemplo la sufrida Nicaragua y allí la gente tiene la costumbre de visitar la casa de uno y de otro donde se colocan los altares de la Inmaculada y la pregunta que se hacen es ¿cuál es la causa de tanta alegría? y la respuesta la Concepción de María y entonces eso nos pone en este centro del misterio en nuestra campaña hace muchos años era costumbre también ese saludo de los serenos también de la antigua Montevideo Ave María Purísima y la respuesta sin pecado concebida a veces mezclamos y nos confundimos la virginidad de María con su concepción Inmaculada lo que nosotros afirmamos al decir que María es concebida sin pecado es que por un privilegio especial de Dios en previsión de la muerte redentora de su hijo Dios le concedió a María el ser concebida sin pecado original es decir esa herencia que todos tenemos de Adán y Eva María no la tuvo y por lo tanto ella nació siempre pura pero después mantuvo a lo largo de su vida su sí a Dios y nunca cometió pecado nosotros nos imaginamos un cielo azul totalmente despejado nos imaginamos un mantel blanco totalmente limpio nos imaginamos un corazón sin ninguna traza de pecado así es la Santísima Virgen es la belleza de la creación puesta de manifiesto en la madre de Jesús preservada del pecado original y que después con su libertad supo decir siempre hágase en mí según tu palabra María se mantuvo siempre fiel y la primera lectura que hacía referencia a ese pecado original da la promesa de Dios a los primeros padres Adán y Eva le dice Dios a la serpiente que la descendencia de la mujer le pisará la cabeza cuando ella intente es morderle el talón y las representaciones de la iconografía cristiana de la Inmaculada es María de blanco y celeste con las manos juntas en oración pisando la cabeza de la serpiente y se ha representado de un modo maravilloso este misterio ¿por qué? porque si hubiera acá serpientes que susto que nos daría si sabemos que son venenosas que nos quieren morder en cambio María está absolutamente serena en todas las representaciones feliz de ser siempre pura y pisando la serpiente y por eso hay unos comentadores que de modo muy bello dicen qué bronca le debe dar a Satanás ser destruido ser pisoteado por esta sencilla mujer de Galilea si es el hijo de Dios si es San Miguel el arcángel pero una criatura humana le pisa la cabeza a la serpiente porque es porque es toda pura toda limpia queridísimos preparándonos para la Navidad qué hermoso es vivir esta fiesta para muchos será el recuerdo del día de su primera comunión cuando con el corazón purificado por el perdón de los pecados nos acercamos a comulgar por primera vez que hoy también sea personalmente o sea espiritualmente podamos recibir a Jesús con un corazón purificado que se asemeja a ese corazón inmaculado de María profesamos ahora nuestra fe creo en un solo Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra de todo lo visible y lo invisible creo en un solo Señor Jesucristo Hijo único de Dios nacido del Padre antes de todos los siglos Dios de Dios luz de luz Dios verdadero de Dios verdadero engendrado no creado de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin creo en el Espíritu Santo Señor y dador de vida que procede del Padre y del Hijo que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas creo en la Iglesia que es una santa católica y apostólica confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados espero en la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro Amén Un niño se te acercó aquella tarde sus cinco panes te dio para ayudarte los dos hicieron que ya no hubiera hambre los dos hicieron que ya no hubiera hambre la tierra el sol son tus regalos y mil estrellas de luz sembró tu mano el hombre pone su amor y su trabajo el hombre pone su amor y su trabajo también yo quiero poner sobre tu mesa mis cinco panes que son una promesa de darte todo mi amor y mi pobreza de darte todo mi amor y mi pobreza oremos hermanos para que trayendo al altar los gozos y fatigas de cada día nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre todopoderoso el Señor recibe de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia recibe Señor este sacrificio de salvación que te ofrecemos en la solemnidad de la inmaculada concepción de la Virgen María y así como a ella tu gracia la preservó limpia de toda mancha por su intercesión líbranos de todas las culpas por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor le damos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios todopoderoso y eterno tú preservaste a la Virgen María de toda mancha de pecado original y la enriqueciste con la plenitud de tu gracia preparándola para que fuera la madre digna de tu hijo y comienzo e imagen de la iglesia esposa de Cristo llena de juventud y de limpia hermosura purísima debía ser la Virgen que nos diera luz que nos diera a tu hijo el cordero inocente que quita el pecado del mundo purísima la que para todos los hombres es ahora abogada de gracia y modelo de santidad por eso unidos a los coros de los ángeles cantamos un himno a tu gloria diciendo sin cesar santo es el señor osana en el cielo bendito es el que viene en nombre del señor santo 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 eres en verdad señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de jesucristo nuestro señor él mismo cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven señor jesús así padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa francisco conmigo indigno servidor tuyo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con maría la virgen madre de dios su esposo san jose los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por cristo con él y en él a ti dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos amén fieles al señor nos animamos a decir padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos señor de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre señor señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén la paz del señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu damos fraternalmente la paz cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad ten piedad ten piedad ten piedad cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad ten piedad ten piedad ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz danos la paz este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del señor pero una palabra tuya bastará para sanar en nombre del Padre creo creo Jesús mío que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma pero como ahora no puedo recibirte sacramentado ven por lo menos espiritualmente a mi corazón como si ya te hubiese recibido te abrazo y me uno todo a ti no permitas señor que jamás me separe de ti amén para alabar y agradecer bendecir y adorar estamos aquí señor a tu disposición para alabar y agradecer bendecir y adorar estamos aquí señor dios trino de amor oremos señor dios nuestro que el sacramento recibido repare en nosotros las consecuencias de aquella culpa de la que preservaste a la virgen maría en su concepción inmaculada por jesucristo nuestro señor amén queridos hermanos hoy terminamos la novena de la inmaculada con la solemnidad y hoy es el día para que coloquemos en nuestras casas la balconera de la navidad con jesús es un servicio público que hacemos a la sociedad uruguaya cuando manifestamos nuestra fe y damos a conocer a muchos que no conocen que el centro de la fiesta es este niño el grande que se hace pequeño el hijo de dios hecho hombre nacido de la santísima virgen y bajo la protección de su padre adoptivo jose que colguemos las balconeras en nuestras casas y demos así testimonio público de la fe que el señor esté con ustedes y por la intercesión de maría santísima la virgen inmaculada los bendiga dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo amén pueden ir en paz damos gracias a dios dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén amén